Disfruta de nuestros tatillos en un ambiente familiar, con los ingredientes más frescos de excelente calidad y sabor, en Marisquería José Luis, el sabor del mar. Salgo en un crucero hacia el mar, destino el Caribe, pero este barco no es normal, está en el aluciné. Ven a probar las empanadas, una delicia, ideales para disfrutar, siempre calientitas para saborear, y para una buena ocasión, una buena celebración, nuestra parrillada de mariscos, con un auténtico sazón. Vengan a degustar nuestras especialidades como la mojarra frita, nuestra cazuela y sopa de mariscos, acompañado de una cerveza bien fría, o eligen nuestra barra de bebidas. Sin dejar de probar, el pilete al gusto, cocteles de camarón y mucho más. Contamos con las medidas de higiene y sana distancia. Visítanos en Calle Juárez, esquina Matamoros, poniente número 102, en horario de 10 y media de la mañana a 7 de la noche, de lunes a domingo. Marisquería José Luis, el sabor del mar, Guamán, Tlaxcala.